Tenemos una relación muy estrecha y muy añeja, el Centro Nacional de las Artes, que tengo el privilegio de dirigir, cuenta con tres sedes hermanas en el estado de Michoacán en las que trabajamos especialmente cultivando las artes, la música específicamente, las artes sonoras y el teatro. Es un gusto acompañar a Carlos Prieto, a quien conocemos de toda la vida, un admirable maestro de Matu, ya se dijo y hay que repetirlo, es un absoluto apóstol del instrumento que ha hecho de su vida una campaña completa por el cultivo del instrumento, por el incremento del repertorio, por la formación en muchas otras iniciativas. Es que es verdaderamente feliz el momento y pues no me queda más que darles a cada uno de ustedes un saludo muy cordial de parte de nuestro secretario, el licenciado Rafael Tobal y de Teresa, y desear larga vida al concurso, mucho éxito en las gestiones para esta nueva edición en agosto y felicidades a todos ustedes. Muchas gracias.